Ok, quedamos en... ...in... ...por... ...yo, ¿cómo se llamaba? ¿Puedo subir más? ¿Cómo vas? Ah, allá abajo. Oh. Oh. You should mind my step. ¿Cómo se está ahí? No. 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 Me quedo en mis pies. ¿Qué es eso? Vengan, todos los que están cansados. Sleep. Y olviden. Me caga. Puedo ir por una buena comida. Espera. Lo que sea que necesite. Puedes probar. Puedes bailar. ¡Marchamos! ¿Tú bien? ¿Qué ahora? ¿Qué? ¿Tú me a hacer? ¡Mira! 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 Ya abajo hay uno ¿Cuál es? No me asusten 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 No puedo llegar por las flechas, tiene 265 de vida y le bajan 3. ¿Qué es eso, Miss? ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¿Esto es? ¡Liver! ¡Prega! ¡La mató! ¡Pico puta! ¡Vamos! ¡So much for peace! ¡No hesitation! ¡Vamos! ¡Esto es lo que tenía que hacer! ¡Madre mía! ¡Llamos unos más ahí! ¡Vamos! Ok, pero yo vi que tengo que hacer... ¡Uff! ¡Jajaja! Echarle... Echarle... La lava... La lava no hizo nada... Contra él... Es dilación al dentro... Pero no me caro ya... Creo que el muy avanzado igual... Debería estar en mi camino... Debería estar en la Forge... ¡Qué necesidad de ingeniería! ¡Me torcié el tobillo! Necesitamos armar aquí lo que íbamos a armar... Necesitó... Estas de estas... ¡Ey! No era, era... Sí... No... ¡Azá! ¿Dónde está el mar? ¿No? ¡Carla! Ah No 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 ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Faltó algo? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué hace más? ¿Qué es eso? Ok. 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 No me lo voy, que madre. por aquí se debería ir a pegarle a esa mano a mi perro y y y y y y y No, no, no. No le va a hacer nada, espérame aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Puta! No necesito que el Madre se meta ahí. Mierda, la oscuridad no sirvió para lo que yo quería. Yo quería que el Madre no supiera dónde atacar. No puedo pegarle aquí. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! No le hizo nada el Madre. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Si le alcanzó el hijo de puta. ¡Mierda! 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 ¿Por qué? Bye. ¿Qué era esto? Para. ¿No le bajó nada? Este es mi lugar feliz. Claro, no le bajó nada. A ver si estoy confundido. Tal vez tiene que pasar primero por la lava. Tiene que ser. Tiene que ser. No se me ocurre otra cosa. Qué bronca. Cuando está el maje frío no le baja nada. Pero cuando estaba con la lava tenía las patas rojas. Ya estaban rojos. El maje estaba más frágil. Y el golpe sí le hace daño. Le bajó bastante. Le bajó como 100 y resto. Se ocupa como 3 golpes de esos para morirse. Me imagino. Que hay que tirar la lava. Qué pelea más diferente. Es más grande. Voy a parar aquí. Tengo que parar aquí. Que no quiera. Porque este video se iba a hacer demasiado largo. No. No.